Bueno, es una alegría retomar con ustedes los cursos de formación doctrinal. Y como es inicio de año, iniciamos un nuevo tema, un tema más largo. En general, el primer semestre hacemos un tema más prolongado y después, en el segundo semestre, cursitos más cortos. Este año comenzamos más tarde que lo normal, en general empezábamos en marzo, pero como teníamos la Semana Santa, ahí nomás, preferimos dejarlo para después. Sin embargo, me fijé el año pasado, cuando comenzamos el curso largo, que era el del alma y sus afectos, lo comenzamos el 18 de abril, así que estamos medio parecidos. Lo que pasa es que hemos tenido unas charlas antes sobre la situación de la Iglesia. POS-NIMOR, comenzamos ahora. Tema a tratar, la vida espiritual de San Pablo. Ese va a ser el título así, de todo el curso. La vida espiritual, la espiritualidad de San Pablo. El título es a propósito. Porque va a entender que nos metemos en el alma de San Pablo del apóstol y vemos cómo vivía su espiritualidad. Y es así, es a propósito el título. Porque vamos a ver que, estudiando este gran apóstol, es como que vos te metés en el alma inmensa de ese gigante que es Pablo Apóstol. Es un grande, un gigante. Y lo que vamos a hacer es meternos en su vida espiritual, en su espiritualidad. Y nosotros aprovechar todo lo que él ha dejado plasmado en la revelación, en la escritura, para también tener esa vida espiritual que tenía San Pablo. Que es impresionante. En San Pablo es muy clara la figura de nuestro Señor Jesucristo. Es como que es un alma cautivada así por nuestro Señor Jesucristo. Y vos rascamos un poquito y encontrás a Pablo y encontrás Jesús. En ese sentido es muy... Monseñor Lefebvre era muy así como formado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan el librito ese que se llama El Misterio de nuestro Señor Jesucristo? Lo mismo. Monseñor Lefebvre, vos rascamos un poquito y aparece Jesús. En una escala mucha menor, por supuesto, pero es la figura así de los grandes santos. Es como que rascamos un poquito de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es Pablo. El subtítulo es La vida y la espiritualidad del apóstol. La vida. Vamos a estudiar entonces en cuatro charlas un resumen de la vida. Se podría hablar un montón. Y la espiritualidad del apóstol, como la descubrimos en sus epístolas. Entonces el curso este tendrá como elementos históricos, espirituales, que va a ser lo principal, pero apoyadas en la escritura. Entonces es como un cursito también de sagrada escritura. Una mezcla de espiritualidad y sagrada escritura. Cuatro conferencias entonces para la vida. Y después vamos a entrar a la primera carta de San Pablo y la más importante. Que es, Roberto. Los romanos. Bien. Genial, ¿eh? Y así nomás. ¿Seguro? Muy bien. Y es la primera, de hecho, en las Biblias Católicas, la primera epístola de San Pablo, las epístolas paulinas, es romanos. Entonces, en doce charlitas vamos a meternos así en el misterio de nuestro Señor y de la gracia, como lo explican romanos. Y después de romanos, ¿cuál viene? Jerónimo. No sé, apuesto, gala. Uno corintios. Uno corintios. Son romanos, primero a los corintios, segundo a los corintios, y después primero a los tesonicenses, después de segunda a los tesonicenses, y después Galefincol. ¿No se te acordás del padre Lañón? Sí. ¿Galefincol, te suena? Sí. Galefincol es como una regla mnemotécnica, se dice, como para recordar algo. Entonces, Gálatas, Efecios, Filipenses y Colosenses. Y después viene la carta a los... Buenas noches. Hoy empezamos re puntuales. Y yo me lo creo. Eso antes, padre. Yo llegué a las ocho en punto y se había empezado. Qué cosa. Entonces, después, la primera carta a los corintios, está recontra interesante. Ignacio, si podés poner masillitas. La primera epístola a los corintios, está buenísima, y sería para verlo en otro curso, porque te metes en la vida de una feligresía de los primeros tiempos, en un ambiente re complicado, como era el paganismo, y con las peleas internas. Está muy simpático. Pero yo creo que sería para otra serie de conferencias. Ayer hablando con mi madre, digo, che, mamá, te tengo que cortar porque tengo que preparar la charlita. Ah, ¿de qué vas a hablar, de San Pablo? ¿Y cuántas vas a dar? Y no sé, no sé, todo el año. No, son muy largas, tenés que hacerlas más cortas. Las madres son mares. Qué cosas. Así que por eso dije, no, hago hasta ahí nomás. Romano se acaba y después veremos en qué seguimos. Y seguimos. Estas serían cuatro charlas sobre, cuatro conferencias sobre la vida de San Pablo, doce sobre la espiritualidad en la epístola a los romanos. ¿Qué bibliografía recomendar? Bueno, yo diría que la principal y la más accesible es la Biblia, traducida y comentada por Monseñor Straubinger. Creo que todo lo... Bueno, ¿cómo se pronunció bien en alemán? Con Straubinger. Déjelo estar. Déjelo estar, me mató. Bueno, Monseñor Straubinger fue un sacerdote alemán que se vino a Argentina en la década de los... 50, perdón. 50 o 40, me parece. Vine de, justamente, echado, huyendo al Tres Reyes. Y ¿a dónde vino? Es un erudito, pero de máximo nivel. Monseñor, ¿a dónde fue a parar? Yo siempre me... Con su sonrisa dice todo. Sí. Al norte. La Jujuy. ¿Qué pasa con el norte? No, no es por eso. Otro, bueno. No sé yo, no me diría que... Sí, fue raro. Creo que hay algunas retículas que hablan de la vida de Monseñor Straubinger. Fue a Jujuy y, claro, después se dieron cuenta de que tenía una perla ahí escondida y terminó en La Plata, profesor de seminario en La Plata, Buenos Aires. Su traducción y los comentarios que hace en su vida son magníficos. Son de una espiritualidad muy profunda, muy ortodoxa, muy recta y muy clara. Así que nosotros recomendamos leer la Biblia siguiendo a Straubinger. De hecho, ahora el distrito ha sacado como pequeñas separatas de su Biblia que se encuentran en la librería. No puedes pasar el domingo a buscarla. No puedes pasar. Se sepa la cartita, Mercado Pago. Bueno, Santo Tomás de Aquino tiene un comentario muy largo de las epístolas paulinas. Que es espectacular, lento, a leer yo no creo que no se lo recomendaría porque se van a desanimar, podríamos decir, de leer el comentario de Santo Tomás a las epístolas. Porque es muy, así, como científico, muy lento. Está espectacular. De hecho, estas charlas las doy porque no me cuesta prepararlas mucho. De hace, no sé, como seis años estoy leyendo a Santo Tomás comentando a San Pablo. Y recién voy en la epístola primera de los Corintios. Me faltan diez y media. Voy en el capítulo siete. Pero es un gozo de espíritu y es muy importante. El que leamos la Sagrada Escritura comentaba por Santo Tomás. De hecho, siempre les cuento, como es inicio de curso, lo vuelvo a contar. El padre Calderón, ahora cuando uno dice padre Calderón hay que aclarar, ¿no? Ayer, el árbol, cuando yo digo padre Calderón es el lujo, el árbol, el más viejo. Cuando estaba en primer año de filosofía me vino a tocar la puerta y me dijo vení Mario a mi oficina. Y yo dije, uy, que me mandé. Era jovencito. Tenía 19, 20 años. Me dijo, tenés que leer a Santo Tomás todos los días. Me puso a leer a Santo Tomás todos los días. Y me llevó 20 años leer la Suma Teológica, resumirla, pipipipi, papapá. Y cuando terminé la Suma dije, ¿y ahora qué leo? Y ahí me puse a leer las epístolas. Y creo que tengo lectura para 20 años más. Pero realmente, bueno, ahí es fundamental para nosotros, digo, los sacerdotes, estudiar a Santo Tomás, que es doctrina correcta, y entender la revelación. Está buenísimo. Así que bueno. Entonces esta charla va a ser de corazón, ¿no? Va a haber mucha preparación, podríamos decir así. Un librito que recomiendo, un personaje que está al frente, me lo recomendó y me encantó. Es un libro, fotocopiante, lo devolvía. Es un libro que se llama Los Apóstoles de un alemán, Otto Hoffmann, publicado por un editorial del Opus Dei, creo que de los años 80. Hace una descripción de Los Apóstoles, 70, 80 páginas. Y hoy me voy a remitir a esto, que está espectacular. Es un alemán meticuloso, como todos los alemanes, muy científicos, por decir así. Pero como los alemanes tienen una onda también romántica, y medio poética, tiene algunos poderes, algunas ideas geniales, este autor. Y después, si uno quiere estudiar un poco más, y este es mucho más accesible, doctrina segura. Pablo Apóstol, se consigue en Mercado Libre, de Giuseppe Ricciotti, un sacerdote italiano, que durante la Segunda Guerra, como estaba todo el mundo convulsionado, él se puso a estudiar y a escribir. Vivió una vida de nuestro Señor Jesucristo en dos tomos, esta es buenísima. Y también esta, que es Pablo Apóstol, son como las obras así principales, de ahora, reciente. Hoy vamos a ver dos puntos, que van a ser resumidos en vaso. Este es el primero. Y el segundo es Taros. Vaso y Taros. Vaso. El primer punto está dirigido a descubrir a este personaje que se llama Pablo. ¿Quién es este Pablo y cómo describirlo? Lo vamos a describir con la palabra vaso. Vaso de elección. Va a ser nuestro Señor Jesucristo, que lo va a llamar vaso. El segundo punto, Tarso, va a ser referencia a... La ciudad. A la ciudad donde nació. Tarso de Cidicia. Vaso. Descubramos el personaje. San Pablo es el alfa y el omega. El primero y el último de los apóstoles. Es el más grande. El que más trabajó por nuestro Señor Jesucristo. Ante él, Pedro, que es el primero en poder, queda como medio achicado y de costado, al lado de Pablo. Así comienza el autor. Pablo. Pablo. Pablo es el alfa y la omega. El primero y el último. El compendio de todos los apóstoles. Gigante entre ellos. Y verdadero superapóstol. Y verdadero superapóstol. Con legítimo orgullo pudo escribir de sí mismo. He trabajado más que los demás apóstoles. Es palabra revelada, es la escritura. He trabajado más que todos los apóstoles. Está buenísimo. Estamos metiendo en el alma de un santazo. Con razón, la liturgia y el arte lo colocan al lado de San Pedro. Y Pedro, el primero en el poder, parecerá más modesto junto a Pablo, que el primero en el espíritu y en las obras. Pablo, el primero. Es también el último. Omega. De hecho, él se va a llamar a sí mismo el menor de todos, el último, el abortivo. O sea, como el que vino al final. De hecho, Pablo no conoció a nuestro Señor Jesucristo en su vida mortal. Se podría decir que quizás, eso lo vamos a ver cuando estuvo en Jerusalén. Sí, sí, sí tiene razón. Ahí me está. Es cierto. Pero lo que quiero decir, no vivió codo a codo con Jesús. Y eso es privilegio de los otros. Pablo va a recibir la revelación de nuestro Señor y lo va a dejar marcado. Él va a tener como un retiro de tres años, como lo tuvieron los doce apóstoles. En Arabia especialmente, donde se va a ir al desierto, donde va a tener revelaciones y va a haber cosas que no es permitido al espíritu humano decir ni hablar. Es cierto. Pero Pablo no vivió con Jesús. Y es el último. Es el último. Vino al refilón, fue perseguidor. Pablo. Hablando con uno de nuestros fieles de acá. No está presente acá. Lo había estudiado mucho a Pablo y me decía, Padre, yo no sé si vas a admirarme de Pablo, de la grandeza de Pablo o de la humildad de Pedro. Me lo decía emocionado. Y tiene razón, porque de pronto entra este Pablo con una fuerza de espíritu, ante la cual los otros quedan diciendo, Pará, pará, pará. Vos acabás de entrar por la puerta de atrás y ya querés tomar el volante. No, pará un momentito. O sea, y entra así y lo dejan entrar. O sea, hay algo en ese súper apóstol. De hecho, Pablo es uno de los doce apóstoles. Ahí le pregunto a los más chicos. ¿Cuántos apóstoles son? Doce. Doce. Y están los doce. ¿Quién cae? ¿Quién se va? Judas. ¿Y por quién es reemplazado? Matías. Muy bien. Por San Matías. Y entonces ya son doce. Entonces Pablo es de los doce apóstoles. Y además de Pablo hay otro apóstol también, que la iglesia lo venera como apóstol. San Bernabé. Ah, pero con la vela del principio. No. Estaba así desde el principio, pero no es enumerado dentro de la lista de los doce apóstoles. Entonces son doce o son catorce. Doce es un número de plenitud. Entonces dentro de los doces está el doce pro. Del iPhone pro. El doce pro que incluye a Pablo y a San Bernabé. Significa, repito, número de plenitud. El doce. Es apóstol. Pablo y Pedro. Aquel primero en poder se hace chico al lado de Pablo. Pablo primero en espíritu y obra. Sí, es una fuerza de ese hombre. San Pablo es el más conocido. Por eso que es tan cautivante leer a Pablo. Leerlo a San Pablo. Porque cuando uno dice Pablo suena medio modernista, perdón. Entonces me sale mal. Leerlo a San Pablo es cautivante. Repito, cuesta leerlo. Yo me estoy entusiasmando leyendo a Santo Tomás lentamente, con horas y horas y horas de estar sentado y resumiendo. Porque le puede sacar muchos cubos a cada versículo. Y tiene muchísimo escrito. Tiene catorce epístolas. A ver, ¿de cuántos libros en el Nuevo Testamento hay? Ana. Sí, sabía que podía responderme. Y dentro de los cuatro evangelios, cartas de los apóstoles, que son varias de Pedro, de Juan, de Santiago. ¿Cuántas son de Pablo? Bien, muy bien. Y después cuando también está la apocalipsis. Eso. Ya casi llegamos a 27. Son 27. Son 27 libros en el Nuevo Testamento. Pero cuáles son los cuatro evangelios. Los hechos de los apóstoles. El apocalipsis, al final. Y hay 21 cartas. Y de las 21, 14 son de San Pablo. ¿De quiénes son las otras epístolas? Soledad. Pedro. Muy bien. ¿Cuántas tiene San Pedro? Milagoras. Tiene dos. Tiene dos. Entonces nos faltan ahora, nos faltan cinco. ¿Qué más tiene epístolas si les suena? Santiago. Santiago. Bien. San Juan. Tiene tres. Muy bien. Que están buenísimas. Y la última sería San Judas. Acuérdense que es un curso de Sagrada Escritura. Estos terminos. De Espíritu Legal y de Espíritu Legal. Bien. Cada una de las epístolas. Entonces tenemos mucha, mucha información de San Pablo. Son como volcanes, va a decir el autor. El volcán. Cuando tú ves un volcán. Yo estuve cerca de un volcán. Ah, sí. Creo que siempre lo cuento. A 15 metros, como de acá, hasta donde está la pared, corría una corriente de lava. Fue un poco peligroso. Fue arriesgado. Fue imprudente. Bueno. Un volcán es como la manifestación de un problema que hay adentro. Que adentro hay mucho fuego. Es verdad que el volcán tira fuego. Y es peligroso. Pero el peligro está adentro. Bueno. Las epístolas son como la manifestación de ese volcán que tiene San Pablo. De caridad, de fuerza, de amor a nuestro Señor. Entonces en la epístola tú vas descubriendo el fuego interior de ese gigante. Además de las 14 epístolas, donde tenemos mucha materia para contemplar y conocer a San Pablo. Bueno, tenemos el otro libro del Antiguo Testamento Histórico que es Los Hechos de los Apóstoles. De hecho, cuando uno dice Hechos de los Apóstoles, no es que hablan de todos los apóstoles. Hablan de Pedro y de Pablo. La primera parte es San Pedro. Capítulo 12, 13, ahí como que desaparece San Pedro y se hace presente Pablo. Con mucha fuerza. Entonces, todos los Hechos de los Apóstoles, tenés muchísima información de San Pablo. Bueno, los aliento a leer con el comentario del Straubinger, bien a lo católico. Y a pesar que tenemos muchísima materia para descubrirlo a San Pablo, dice el autor, este Otto Hoffmann, que no es fácil encontrar una imagen, una expresión, una descripción de San Pablo. Es tan complejo. Y entonces se va a remitir, y ahí sigue a Santo Tomás de Aquino, que para describir a San Pablo, va a utilizar las palabras que nuestro Señor, Jesucristo, le dice a Ananías, allá en Damasco. Ananías era un discípulo, un cristiano, que vivía en Damasco, cuando San Pablo va con orden de detener a los cristianos. Y ahí es cuando, bueno, sucede lo de la conversión, ¿no es cierto? Se le aparece a nuestro Señor, es cuando le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Tú no te debes pegar cosas contra el alijón. Y le dice, vete, y te diré qué te va a suceder. Entonces se le aparece a un discípulo, que se llamaba Ananías, y le dice, ve a la calle Recta, que era el nombre de la calle, que era la calle principal de Damasco. Todavía se puede visitar, dicen los historiadores. O sea, ha quedado ahora la calle principal sobre la cual se construye toda la ciudad. Vamos a ver qué de la calle puede decir. Ve a la calle Recta. Ese es Irán, ¿no? El problema de Siria. Ve a la calle que se llama Recta y allí encontrarás, en la casa, no me acuerdo de quién, encontrarás un hombre que se llama Pablo. Entonces Ananías le dice, pero Señor, yo escuché que este Pablo ha venido a perseguirnos. Dice, no, no te preocupes. Este Pablo es mi vaso de elección. La expresión vaso viene de Jesús. Vaso de elección. Él llevará mi nombre como todo vaso. ¿Para qué sirve un vaso? Para poner algo adentro, como un recipiente, un instrumento, y llevarlo. De hecho, esa descripción de vaso es también de un sacerdote, de todos nosotros que somos instrumentos. O sea, no valemos nada. Somos barro. Lo importante es lo que está adentro. Entonces, San Pablo es un vaso que tiene un contenido muy valioso. Y es un gran vaso, y por eso transmite mucho. Y es elegido. Es como una predilección. Yo a este lo he elegido. Mire que lo eligió de ser, lo vamos a ver, un perseguidor tremendo contra el nombre cristiano. Odiaba a Jesús. Y lo odiaba en serio. Increíble. Vaso de elección. ¿Cómo eras, San Pablo? El piso. Pelado. Chueco. Las imágenes que nos han dejado el arte nos representan a San Pablo como un hombre majestuoso, de elevada estatura. De hecho, la imagen que hemos puesto en el flyer del curso es de San Pablo Estramuros, en Roma, en el atrio exterior. Tú cuando entras a la Basílica, lo ves a Pablo majestuoso, altísimo. ¡Wow! Y se lo representa muchas veces con la mano diestra levantada y en la izquierda la espada y el Evangelio. Dice, pero ya... Cuando uno se saca los antejos, ¿qué significa? Que ha llegado la... Ah, no vino Barra. Está en Buenos Aires. La previsión. Entonces, ¿cuál era la prestancia corporal? ¿Era prestancia? ¿Qué significa prestancia? La previsión. La falsa. La prestancia, señores, cómo se presentaba, ¿no? Él mismo nos habla de que era una persona en el aspecto ruin. Ruin significa despreciable. Cuando enlistra una muchedumbre entusiasmada quiso ofrecerle sacrificio como a dioses, a Bernabé y a Pablo. Entonces, estos paganos dijeron que estos son inmensos, son dioses. Iban a querían ofrecer sacrificios. Entonces, a Bernabé lo llaman, le dan, que era alto y majestuoso, le ponen el título de Zeus, que es el padre de todos los dioses. Y a Pablo le dan el título de Mercurio, que era el dios de la palabra. Entonces, el que tenía mayor prestancia era Bernabé, Pablo no. Y hay unas actas apócrifas de San Pablo del siglo II, donde escriben como un hombre de pequeña estatura, calvo, de piernas encorvadas, ojos negros y gran nariz. Y sigue diciendo este texto del siglo II, aunque toda su figura transparentaba una gran nobleza y agrado. Sin embargo, peticito, pelado, nariz grande, ojos negros. A su pequeña estatura parece referirse también su nombre latino, Paulus, de Parvulus, el pequeño. ¿Y cómo era su oratoria? Era una persona que hablaba y convencía, que tenía como mucha facilidad de expresión, voz fuerte y potente. Su presencia en público y su oratoria, ¿quién se atrevería a sospecharlo en este gigante del espíritu? No estaban libres de tropiezos y vacilaciones. Y le dice a los corintios, mientras estuve entre vosotros, siempre estuve con mucha pusilanimidad, temor y susto contigo. Increíble. Me olvidé. Qué cosa. Me olvidé. Iba a traer el libro. Nacho. A ver si llegas en un poco. La expresión es la que, cuando estaba entre vosotros, tenía miedo y temor, es él mismo que se lo dice a los corintios. Y es increíble pensar que un hombre tan poderoso en su elocuencia, o sea, que ha conmovido en su oratoria, no sé si era buena o mala, pero transformó el mundo. No ha habido otro apóstol que con su palabra transforme el mundo. Lo vamos a estudiar en la próxima clase. El nivel teológico que tiene, todas sus expresiones, todo lo que nos enseña es fortísimo. Sin embargo, no tenía mucha facilidad para ese ser de expresión. Él mismo lo va a reconocer. Yo, aunque, aunque, no soy como, hay la impresión, eso es lo que estoy buscando. No tengo, no tengo oratoria ni facilidad. Hablo como pollita. Tiene una expresión que no me sale de palabra. No soy muy ducho en el hablar, pero sí en el conocimiento, dice. Ahí, en la segunda epístola los porintes, como diciendo, atención, no soy ningún gil. Pero, es verdad que no tengo mucha facilidad de expresión. Y, por eso lo describen, en particular, Straubinger, lo va a describir como una persona tímida. Sorprendente, no sé si será así o no, pero están todos apoyados en esa expresión de San Pablo. Yo estaba entre ustedes con tímidez. No llega. Y, termina diciendo, sus adversarios le acusan, no sin motivo, de que sus cartas son graves y vehementes, pero su lenguaje es despreciable. Bien, ¿eh? Justo. Gracias. Gracias. Esta es la hojita que estaba buscando. Ego y temor y fui a Budobos. Los miedos y temores de Pablo, timidez al hablar. Pará, timidez, San Pablo tímido. El apóstol de la gente, temeroso, por otra parte, tenía facilidad de palabra. En varios pasajes como el presente, habla de miedos y temores cuando tenía que enfrentar y predicar. Además, confiesa que no tenía facilidad para hablar, que no era muy ducha en oratoria. Ahí está la cita de dos corintios. Aunque soy rudo en el hablar, no por cierto en el conocimiento. E incluso descubre que, si bien por fuera parecía un tigre, por dentro temblaba como un cachorro. Y una expresión también de dos corintios, foris puñe in tus temores. Es magnífica. Por fuera peleas, luchas, por dentro temores. Es muy bonita esa frase. Y ahí cito a Straubinger, Pablo no era persona de prestancia, al contrario, su pequeña estatura y su falta de postura académica le quitaban todo prestigio externo como orador, de manera que se apoyaba en la virtud de la palabra de Dios y no es recursos humanos. Paradoja, no ha habido desde él en veinte siglos palabra que arrastre tanto como la de este típido. Termina la frase, la cita de Straubinger. La fuerza de su discurso estaba entonces en la virtud de Dios. Predicatio no está apoyada en palabras rebuscadas de sabiduría humana, sino en la fuerza del espíritu. Muy bien. Entonces, petizo, sin facilidad de hablar, enfermizo. hasta a los Jálatas le da un poco de vergüenza que ha llegado ahí y se ha tenido que internar. Esto es una duda personal, pero yo no sé si ha habido otro comienzo tan desastroso como el mío cuando llegué a este priorato. No sé si se acuerdan de ustedes. Llegué, ¿cuándo fue? A ver, el sábado 29 de esas despedidas una reunión y se contó que antes de COVID y eso me estaba justo acordando ayer porque fuimos al Cerro Arco como yo vi, había que encontrar un cerradito fácil. Yo me acuerdo que subí al Cerro Arco y el lunes apenas se fue el padre Cortés, creo que era el 31 de agosto pero se fue. Yo dije, ah, por fin me voy a un cerro. Subí al Cerro Arco, bajé corriendo. Claro, la noche tenía unos dolores, decía el chisto de ácido láctico, creo que se dice. No sé, ejercicio, me devoló bestia, no. Le decía todo. Claro, tenía COVID. Entonces, el primer domingo del gran apóstol de Mendoza fue se suspenden todas las misas. Un fracaso me sentí cuando empecé la apostolada acá. Se quedaron sin misa, no sé si se acuerdan pero no hubo misa. Había dos madres enfermas. Bueno, enfermizo, no me vergüenza de ser enfermizo. A mí también pasó cuando llegué a México, apenas llego, apendicite, destruido. Mirálo al argentinito. Ahí nomás me tuvieron que internar, se suspendieron varias actividades por enfermizo. San Pablo va a hablar de que tiene un aguijón de la carne. ¿A qué se refiere ese aguijón de la carne? Algunos dirán que una tentación puede ser. En general, los exégetas se inclinan a creer, a pensar, de que San Pablo tenía así problemas de enfermedades constantes, fiebres altas y que le venían así repentinos. Es lo que le había pasado cuando llega con los gálatas de enfermarse y quedar postrado y depender de los otros. Realmente es un poco humillante y para un apóstol. Exactamente, dice malario. No estoy acabando de leer el libro. Pero sí, algunos dicen que fue malario o algo parecido. enfermizo. Entonces, nadie más, con menos condiciones que él, no sé si podía haber uno. Y justamente él es como la manifestación patente de que la fuerza del espíritu está sobre los condicionamientos humanos, naturales. Esta victoria de su espíritu sobre aquella miseria corporal es un triunfo tan admirable que bastaría por sí solo para refutar las modernas herejías del culto y veneración al cuerpo. Pablo es un argumento de que un hombre, por grande que sea su debilidad corporal, puede llegar a ser un rebosante vaso de elección. Este hombre pequeño y enfermo hizo una labor más poderosa que todos los ejércitos romanos que tantas veces marcharon al lado del apóstol fatigado y cubierto de polvo. El espíritu es un poder viviente. El espíritu es un poder viviente, esta noble sentencia parece desprenderse de la misma experiencia personal del apóstol. Eso también nos alienta en las enfermedades, los problemas, angustias, decimos, hay una fuerza en el interior que puede avasallar todos los condicionamientos humanos. Bueno, vaso. Ahora, tarso. Tarso de silicio. En la descripción que vamos a hacer de San Pablo, de su persona, lo vamos a ir siguiendo a través de los lugares que lo van a marcar. Tarso, porque es la ciudad donde nace. Después vamos a hablar de Jerusalén, que es el lugar donde se va a estudiar a los 14 años, como en los internados, ¿vio? Un chivo publicitario rapidito. Sí, los papás lo mandaron allá en un departamento y no nada más. Pero bueno, Jerusalén. Después, la otra ciudad que va a marcar a San Pablo es Damasco. Después veremos Arabia, que es el lugar del retiro, y de los primeros fracasos de San Pablo. Y no vamos a llegar a describir, no nos dan los tiempos, no sería, no es el propósito de esta introducción de la vida de San Pablo a todos sus viajes que son ladísimos. Están muy bien descriptos. Y para eso están estos libros, este libro de cuenta de todos los viajes de San Pablo. Están muy buenos. Bueno, en primer lugar entonces, Tarso. y acá me gusta hacer un poco de geografía. Creo que tenés un mapa para lo que ha puesto. Sí, lo pensé, pero me gusta siempre hacer el... Vamos a hacer el mar Mediterráneo. Esto es España. Este es Francia, esto es Italia. Acá está Dinamarca que nos acaba de vender los F-16. Acá están los países escandinavos. Acá está... Me fui un poquito por acá. Acá está Inglaterra. Bueno, lo que me interesa es sacar... Esto es Albania. Lo voy a hacer a propósito porque es como que vamos repasando el mapa. Albania, después, ¿qué viene acá? Turquía. No. Grecia. Claro, viene Grecia con el Istmo de... Corinto. Eso. ¿Y cómo se llama el Istmo? O el... El Istmo, sí. Peloponeso. 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 Acá está Atenas y ahí ya viene Turquía. Efectivamente. Y acá viene lo que es Tierra Santa, Siria, donde se están tirando para... Siria. Libia, no es palestino. Y acá viene Egipto y ahí viene Libia, y acá sería África. Acá, ¿qué está? Es donde se tiraron los yemeníes, los de yemeníes. Esa es la península de... Cineñas. Acá está el mar rojo, esto es Egipto, y acá viene lo que sería Kenia, Ruanda, tiene muy buen café. Eso es África. ¿Se entienden, no es cierto, Juan? Dibujo Chifre. ¿Dibujo qué? Chifre. Sí, Chifre acá, Creta acá, Malte, y todas esas cosas. Luego, a propósito, un poco, dibujo, aunque mal, dibujo mal, pero es para repasar un poco la geografía y irnos metiendo en esto. Bueno. Acá está la península arábica, más o menos, está Catar. ¿Qué pasó en Catar? Y este es el mar rojo. Acá está Jerusalén, acá está Tarso, acá está Roma, acá está Atenas, y acá está Alejandría. Tarso, sí, sí, pero me parece que falta Turquía, si usted me pone ahí a Jerusalén y Tarso ahí, ¿dónde está? Porque Tarso, ¿dónde está? Acá está la entrada esa del Gósforo, del Gósforo, ese, acá. O sea, que Tarso, Tarso está en lo que es actualmente Turquía. Sí. Bien. No, yo pensé que estaba en... esta chica promete. Sí. ¿Vos chicas? No, no, no. Ya debería ser toda la eternidad. No, pero sí. Yo pensé que no era en Turquía, pensé que era... No, es Turquía, no, sí, de hecho lo hago a propósito, y es un buen álbum. Acá hay tres mares, para los que les gusta la geografía. El mar 1, 2 y 3. Negro. Eso. C, Negro, Caspio, Aralmó, y Aralmó. En vez de la NVA, es la NSA, regla neumotécnica. Entonces, el mar negro está al norte de lo que es Turquía actualmente, esto es más o menos Turquía. Entonces, Tarso es una ciudad en la actual Turquía. Es una ciudad que tiene, según Wikipedia, 340.000 habitantes. ¿Cuándo tienen Mendoza? Un millón. Ciudad, Gran Mendoza dicen un millón, por ahí. Entonces, bastante más chica que Mendoza. Está cerca de un puerto muy importante que se llama Mesín, no Mesina, sino, o Mesín, depende de cómo lo pronuncie, bueno, Mesín. Está de Tarso a 20 kilómetros. Tarso no era el mar, pero estaba en las orillas de un río que se llama el Sidno, a 20 kilómetros del mar, y en la época de San Pablo era un río navegable. entonces contaba con el beneficio de no sufrir las mareas. Era un puerto importante, Tarso. Tarso se encuentra, o se encontraba en lo que se llamaba la provincia de Silicia. Silicia era una región donde había muchas cabras y se hacían tiendas, con las cabras, con el pelo de la cabra, se hacían así, como, se iban haciendo como hilitos que servían para hacer tiendas. Y para los beduinos de la época las tiendas eran fundamentales. Entonces, Tarso va a ser hacedor, va a ser tejedor de tiendas de campaña. Perdón, Pablo, ¿qué dije? Tarso, Pablo, Pablo. La región de Silicia es esta, es una gran meseta, no meseta, pero un planicie, donde actualmente dicen que hay tandaciones de cereales y algodones. Con una montaña muy grande en esta zona, un poquito más al noreste, el Taurus, que es una montaña que tiene casi 3.000 metros, la cual va a atravesar San Pablo varias veces. Así que cuando uno sube los motés dice, bueno, Pablo iba de estos viajes apóstolicos. Zona muy peligrosa el Taurus porque había muchos ladrones y como era muy atravesado, ya probé, la silla de la suya los ladrones. Tarso fue una ciudad libre, fue nombrada capital de la provincia romana de Cilicia y fue, gozó de la ciudadanía romana, por eso los que nacían allí tenían la ciudadanía romana la cual le habilitaba a ir por todas partes del imperio. Sería como en México cuando tenés la ciudadanía norteamericana ya crees que sos de un estatus superior. Acá pasó un poco parecido, ¿no? Con los hijos de inmigrantes. Yo tengo la ciudadanía europea. ¡Ah! Mis respetos. Es verdad que los pasaportes, las ciudadanías te abren puertas. Salvo que sea el negro. Y no hay pasaporte. San Pablo aprovecha esta ciudadanía romana en varias ocasiones porque sobre todo cuando se presentan ante las autoridades romanas para decir yo soy ciudadano del imperio. Entonces por eso lo van a respetar más. Fue una manera en que nuestro señor fue preparando el alma de este apóstol abriéndole las puertas del imperio. Tarso además de ser ciudad libre era una ciudad como cosmopolita. era un centro comercial muy importante entre el occidente y el oriente. Por Tarso a ser puerto a estar en esa como podríamos decir cruce ¿no es cierto? de lo que sería todo lo que es el occidente con el oriente cercano medio y lejano va a tener el cruce constante de caravanas de barcos donde ese niño muy vivo en su espíritu va a ver en el puerto pasar ver pasar gente de todos los colores idiomas va a ver pasar delante suyo distintas mercancías desde no sé el bálsamo y el acero hasta las legiones romanas que pasaban formando él lo va a ir viendo y se va a poner se va a ir como preparando para el mandato que va a recibir de nuestro señor y predicar a todas las naciones vayan por el mundo entero ya con esa en esa cuna podríamos decir ya Pablo está siendo preparado por nuestro señor para abrir su alma al misterio de la redención en todo el mundo por eso va a ser el apóstol de los gentiles Tarso también va a ser una ciudad cultural muy importante competía por debajo pero competía al fin al lado de Atenas y de Alejandría los grandes centros Atenas y Alejandría que son las capitales intelectuales del mundo antiguo de la época de los romanos Atenas desde los siglos 6 antes de Cristo Alejandría del siglo 3 antes de Cristo cuando es no me acuerdo por quien por Alejandro el que funda la biblioteca de Alejandría me parece que es un sucesor de Alejandría me parece bueno los seleucidas creo que se llama bueno pero se forma un gran centro intelectual en Alejandría Tarso también tenía gimnasios y academias gimnasios no para hacer bueno son las cosas la educación física pero también gimnasios intelectuales academias parece que Pablo no fue a los colegios a las escuelas greco-romanas porque era una familia muy judía muy aferrada a la ley y sabía que podía haber un contagio en el alma de su hijo pero si se consigue incluirse de todo ese espíritu de formación cultural greco-romana de hecho va a ser dentro de los apóstoles el que mejor va a escribir en griego incluso mejor que Juan evangelista va a ser Pablo también el que conozca todo el lenguaje de los filósofos antiguos de los poetas nosotros esta mañana leíamos los sacerdotes en el rezo del breviario su discurso ante Areópaco Areópaco que era ¿qué era el Areópaco? era el área alta de la ciudad donde estaban los templos ¿no es cierto? bueno por ahí donde estaba el Agora o Agora ¿cómo se dice? Agora que eran las plazas donde se se reunían a discutir a predicar a vender era como el foro allí San Pablo va a tener un discurso donde va a citar a uno de sus poetas como bien escribió uno de sus poetas nosotros somos de su de su género de su familia de los dioses San Pablo entonces con una formación cultural mayor que el resto de los apóstoles y se va a ver eso en sus epístolas no va a ser como un San Juan que te va a hablar de los vientos y las mareas de la pesca milagrosa no va a ser incluso como en nuestro mismo Señor Jesucristo que va a poner y ahí es un poco fuerte lo que voy a decir nuestro Señor cuando predique va a hablar no sé de los pájaros de los lirios del campo San Pablo tiene otro lenguaje te va a hablar de los Juegos Olímpicos de aquellos que pelean en el estadio de aquellos que corren te va a hablar de palacios de edificios de la piedra angular de que vosotros habéis sido edificados sobre Cristo son conciudadanos con Cristo San Pablo trae un léxico muy distinto a los otros autores sagrados del Nuevo Testamento y eso ¿dónde lo adquirió? lo adquirió en su cuna nuestro Señor cuando pensó en San Pablo en ese vaso de elección ya lo quiso formar en esa ciudad cosmopolita de origen judío de religión de sangre judía pero con una visión universal que le va a permitir justamente el día de mañana cuando salga a predicar le va a permitir poder ponerse en un tú por tú podríamos decir así en Filipo y en Atenas en Corinto y en Roma mismo Pablo no va a tener problemas quizás un Pedro más temeroso pescador no formado no letrado inculto en cierta manera movido así por la fuerza del Espíritu Santo y con la autoridad de Cristo pero claro naturalmente Pablo era mucho más dotado estaba mucho más preparado para ser justamente el apóstol de las gentes apóstol de las gentes ¿qué significa gentes? apóstol de las gentes o de los gentiles es la diferencia que había entre los judíos que era el pueblo elegido y todo el resto todos los paganos eran las gentes los pueblos los gentiles los que no tenían la fe verdadera entonces Pablo fue preparado para ser justamente en Tarso en su cuna ya el que entienda la problemática por decir así del mundo gentil del mundo pagano él va a conocer la confusión doctrinal que existía en esas mentes de paganos él va a ver la corrupción de costumbres la si la degeneración moral del mundo gentil la va a describir en la carta de los romanos pero también va a ser el que va a entender que ese 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 mundo esos pueblos paganos también ha sido rescatado por Cristo y que Cristo tiene que llegar a él y que la religión judía ha pasado y ahora en la religión cristiana la figura de Pablo es inmensa nuestro Señor podría haber elegido otros apóstoles que hayan hecho esa apertura del cristianismo al mundo pagano para rescatarlos pero lo eligió a Pablo lo eligió a Pablo es increíble una persona lo vamos a ir descubriendo en todas las epístolas se ve se siente el corazón de Pablo constantemente termino con este librito que está repito me encanta este alemán voy a decir a pesar de ser alemán uno realmente es más latino uno prefiere un francés o un italiano Tarso si Pablo se hubiera criado en un billorio billorio judío billorio judío es difícil que hubiera llegado a alcanzar aquella amplitud de espíritu que les distinguió de sus coapóstoles pero Dios le había elegido para que fuese su vaso de elección entre los gentiles y por eso lo colocó desde los primeros días de su vida en un ambiente que ensanchó el corazón del futuro apóstol de los gentiles para que fuera más tarde judío con los judíos gentil con los gentiles todo con todos para conquistar por todos los medios el mundo para Cristo Tarso primera de las ciudades que a lo largo de su vida recorrió Pablo patria gentil del apóstol de las gentes en la llanura de Siricia a los pies del Taurus fue iluminada con los rayos trémulos y dorados del amanecer de la elección divina lleno de asombro y humildad escribe Pablo de aquella aurora de la gracia cito plugo a aquel que me destinó desde el seno materno y me llamó con su gracia revelarme a su hijo para que yo lo predique entre los gentiles es hermoso eso plugo a aquel que me dirigió desde el seno de mi madre y me llamó con su gracia bien eso es vaso tarso papo la primera charla la próxima vamos a ver Jerusalén y Damasco alguna pregunta una acotación el término judío en esa época solo se aplicaba a los delativos de Judá se hablaba de hebreo y de israelitas normalmente por eso a veces en el mismo autor se produce esa confusión después judío se va a extender a la religión pero después de Cristo y como oposición a la cristiana pero los apóstoles del único judío es Judas todos los demás son de otras tribus y Pablo es de Benjamín claro judío entonces sería un término usado después después en la oposición al cristianismo en la oposición al cristiano pero en ese momento el judío era los de la tribu de Judas y si no eran israelitas Cristo habla de Bernabé esa israelita y él dice en ese momento son judíos también yo lo soy o son israelitas son israelitas no judíos exactamente también yo está bien bien terminamos con una oración con una oración con una oración